Un cine comercial, pero Nieto Roa, por ejemplo, fue muy importante porque él hizo un cine evidentemente comercial, caricaturesco, una Colombia chistosa, caricaturizada, pero son películas baladís, que hoy, por ejemplo, no están en ninguna cinemateca, ni nadie las cuida, son películas comerciales. Pedirle al país eso, porque si no, el cine no puede hacerse con plata de gente, con plata de un dentista millonario, y un tipo que ganó la lotería, tampoco. El cine no tiene que dar el Estado, patrocinaron al Estado, como ayudan al teatro, como ayudan a otras cosas, y hay cosas que financian el Estado, y hay concursos. Entonces, ahora uno tiene que mendigar la plata por todos lados, y eso no puede ser así. Entonces, históricamente existió eso, pero hoy no hay eso. Entonces, quiero acentuar que aunque leía en otros idiomas, traducía libros, para poder aprender, eso ya, ahora no hay eso. Entonces, eso es importante que, lo que estoy hablando es un poco de historia también, vivida, para enumerarlo, sino para que sepa que perdieron ustedes eso. Bueno, mal a mí me tocó, por eso puedo hablar de eso. Y lo usé bien, y otros lo usaron bien, y Lisandro, y todas las películas que hicieron en esa época. Sergio Cabrera también, bueno, a Sergio Cabrera le tocó ya rebuscarse la plata, pero ahí está endeudado, jodido. Las películas ya son chistosas para poder tener público. Hay como cierta entrega, no al comercio, pero sí, son chistes puestos para que la película progrese y tenga éxito. Y son buenas las películas de Sergio, pero son hechas, están endeudados. Esa fue la generación en que nos tocó que había un cine de unos grandes maestros que habían estudiado y que hacían poca cosa. Y luego el gobierno le dio por fundar Focine, crear un instrumento de un instituto de cine, y lo aprovechamos e hicimos películas. Ese es el momento mágico de la historia del cine colombiano, donde se hicieron una cantidad de películas buenas, María Cano, Las Nuestras, Pura Sangre, se hicieron una cantidad de películas con la plata del gobierno, pero se necesita la plata del gobierno. Y no, no, yo estoy sin hacer una película de hace, desde 1987. Era que hubiera hecho una cantidad de mejora vida. El cine mudo y unos pioneros interesantísimos. Bajo el cielo antioqueño que está recuperada, es una película épica, una película llena de actores, la María fue famosísima, muda también. Había una compañía en Cali que se llamaba la Colombian Film Company que hacía películas y traía actrices italianas, italianas, claro, todo el mundo enamorado de las actrices italianas. Entonces, trataron de hacer cine mudo y poner industria. Y había, por ejemplo, Inok Roldán, que él vendía las boletas antes de hacer la película, y con la plata de las boletas vendidas hacía la película. Entonces hizo El Hijo de la Choza, que es sobre Marco Fidel Suárez. Entonces, el cine mudo fue muy importante. Y dejó como un carácter de imagen el sereno de Bogotá. Hubo una cantidad de películas viejas, increíbles. Hernando Alcedo Silva, que tiene unos libros donde habla de ellas. Y Hernando Martínez Pardo, también habla de las películas y recopila todo eso. Se hizo mucho cine y se esforzó mucho por hacer cine. Siempre se quiso buscar una ley del cine para protegerlo. Nosotros disfrutamos de la ley del cine, esta generación. Y yo agradezco mucho haber tenido la suerte, porque si no, no hubiera hecho ni una película. Entonces, el cine mudo se hizo también a los fracasos. Y hubo unas que tenían éxito, pero todas fracasaron. Y luego el sonido se demoró 10 años en llegar a Colombia. El colombiano Neto y los hermanos Acevedo, que hacían noticieros. Todo ese archivo está en el archivo fílmico. Menos mal, existe el archivo fílmico. El carne de tu carne es la memoria de esa época en que yo la hice. Todas las películas demuestran algo. El cine es necesarísimo para un país. Es como la columna vertebral del inconsciente. Colectivo. Lingo es... Son parecidos. O sea, representan la cultura de cada país. Más italiano que una película italiana no hay. Más franceses que una película francesa. Fuman. Y no sé qué. Y hacen el amor y se preocupan. Por eso. Entonces, nosotros no tenemos identidad. Tiene películas buenísimas. Era de que las viéramos todas. Nos tienen bloqueados. Somos... Yo llevo casi 20 años sin hacer nada. ¿Y el cine sonoro? Pues, sí, el sonoro. El cronofototono que lo inventó Schoder. Que es un aparato de sonido óptico. Que eso de sonido óptico es como coger el sonido y verlo impreso. Como ves la onda. La onda. Y el sonido era muy malo, pues. Eso de la tecnificación. Y los teatros no tenían el sistema sonoro. A nosotros nos ha tocado hablar 20 años después. Como dice el poeta Julio Florez, todo nos llega tarde. Y... ¡Gracias!